Paz y bien, hermanos. Dios nos llama al festín de su Hijo. Homilía para el domingo 28 del tiempo ordinario en este año, que es el ciclo A, y que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Hoy nos corresponde el capítulo 22, versículos 1 al 14. Volvió a hablarles Jesús en parábolas diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados, Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Hid ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, Atadlo de pies y manos y arrojarlos fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Hermanos, por tercer domingo consecutivo, estamos escuchando en la celebración de la Eucaristía una parábola de Jesús que está situada en el mismo contexto histórico y en el mismo escenario que las dos anteriores. Estamos en los últimos días de la vida de Jesús en la Semana Santa y el evangelista ha notado que Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es una parábola que va dirigida a las autoridades, a los responsables. Cuando nos acercamos a una parábola de Jesús, hemos de preguntarnos ante todo, creo que lo decía la vez pasada, ¿cuál fue el sentido original que tuvieron en labios del Señor? Y junto con esto, ¿cuál fue la meditación que la Iglesia hizo de las palabras de Jesús? Puesto que las parábolas y el resto del Evangelio, sin traicionar para nada el sentir de Jesús, nos han sido transmitidas por una comunidad viva. Esto es el sentido del concilio Vaticano II, cuando nos explica cómo debemos interpretar la Sagrada Escritura. Para ser fieles al texto sagrado, hay que recorrer un camino que comienza en Jesús, que sigue en la comunidad cristiana y que termina en el evangelista, verdadero autor y redactor de una obra. Permítanme, hermanos, que como lectores, creyentes y avanzados del Evangelio, les cite la anotación erudita, científica, que a esta parábola hace la Biblia de Jerusalén. Parábola entreverada de rasgos alegóricos, como la precedente, la de los viñadores omitidas, y que entraña la misma lección. El Rey es Dios, el banquete de bodas es la felicidad mesiánica, y aquel hijo del Rey es el Mesías. Los enviados son los profetas y los apóstoles, los invitados que hacen caso omiso de ellos o los ultrajas son los judíos los que son llamados de los caminos, son los pecadores y los gentiles. El incendio de la ciudad es la ruina de Jerusalén. Esto es la primera parte de la parábola. Y de hecho, el sentido de la última frase es este sentido original, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Los elegidos han resultado los menos. Y ahora los llamados, después de los elegidos, en cambio, los llamados que son los pecadores, los paganos, nosotros mismos, somos muchos, los muchos. Se ha invertido el orden que Dios tenía previsto, porque Dios quería primero a los elegidos. Hermanos, hoy sería muy desagradable hablar en estos tonos. Se nos podría tasar de antisemitas, pero Jesús no lo fue. ¿Cómo iba a ser el enemigo de su propia raza? Estas conclusiones trágicas le han costado a Jesús la vida. Y él murió en el supremo amor, sin rechazar a nadie, amando entrañablemente a su pueblo y perdonando a todos. La parábola tiene una segunda parte. Y dicen los especialistas que cuando una parábola tiene dos partes, como la del hijo pródigo y esta, el acento carga, sobre todo, en la segunda parte. La segunda parte es el traje de gala para la boda. Han sido invitados todos, como dice el texto sagrado, malos y buenos. Hoy se está diciendo y repitiendo, aquí no sobra nadie. Esto lo dijo Jesús. Jesús, a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Y esta orden del rey es la que cumplieron los enviados. Reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. Allí no sobraba nadie, pero sí sobraba uno. Como lo explica Jesús, cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí en el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Aquel hombre no llevaba el vestido de boda. Es reprobado y condenado a las tinieblas, donde será el llanto y el rechinad de dientes. Jesús está hablando, dicen los intérpretes, del juicio final. Y hasta pudiera ser que esta segunda parte fuera otra parábola distinta que luego el evangelista las ha refundido en una. La Biblia oficial para la liturgia publicada por la Conferencia Episcopal Española pues pone en su nota esta explicación que es una hipótesis científica de trabajo que no altera el sentido interno del mensaje que anuncia Jesús. Hermanos, una consecuencia seria se impone por sí misma. Somos llamados gratuitamente, pero nuestra vida debe ser consecuente a la llamada de la fe. Debemos presentarnos ante Dios con ese traje hermoso y puro que nos ha dado Jesucristo, con el traje de boda, con el mejor traje de fiesta. Hagamos una aplicación o una referencia. Esta semana que concluye y la siguiente son las dos semanas del sínodo sobre la familia. Familia es algo sagrado. Para un creyente es algo divino. Todo cristiano que se acerca al matrimonio sabe y debe aceptar que el matrimonio es una entrega total, mutua, entrega de amor para toda la vida. El deseo natural y hermoso de tener una pareja y unos hijos, Jesús lo ha elevado a la categoría de sacramento. ¿Qué hacer con los matrimonios fracasados? ¿Qué hacer con los divorciados? Ahí es donde ha estado el punto álgido de la discusión. Dar explicaciones detalladas de todo lo que se ha hablado estos días nos llevaría muy lejos. Si realmente nos interesan estas cosas, hay sitios oficiales, se encuentran en internet, donde nos dan toda la información. Es claro que lo que Jesús quiere para el matrimonio es lo mejor, es el amor. Y si este amor se ha debilitado y perdido, y si este amor ha sido traicionado, existe la reconciliación y el perdón. No podemos privar al hombre ni a la mujer de lo más bello que existe, el triunfo del amor en ellos. Un amor que muchas veces se exige humildad, perdón, y volver a empezar. Repito, hermanos, para ser bien entendido. Argumento de nunca acabar, pero tenemos que acabar la humilidad. Señor Jesús, fuente del amor fiel, del amor verdadero y puro, inunda de tu misericordia y de tu amor, de tu inmensa ternura, a todos los matrimonios que un día juraron su amor ante ti. Amén.